Ustedes saben que Johnny Ventura, la gloria musical, patrimonio musical de la República Dominicana, falleció ya hace un tiempo. Su hijo, Andy Ventura, a través de las redes sociales, desnudó una realidad latente en nuestra República Dominicana, y es que ni siquiera en los campos santos, nuestros fieles difuntos, pueden descansar en paz. Una mala práctica, que soy de los que entiendo que tiene que ver mucho con lo que es la conciencia y la educación dominicana, porque no es justo que estos piperos, como se les conoce en el agro popular, estén haciendo todo tipo de diabluras, y lo que nosotros entendemos para los amantes de la buena música, profanaron la tumba de Johnny. Le llevaron todo, o sea, lo hierro y lo demás. Pero, esto es una práctica, les repito, muy común. Acá en San Francisco de Macorí, las autoridades han tratado de mejorar un poco. La situación no es que está libre. Pero vamos a escuchar las declaraciones de Andy Ventura, el hijo del caballo. Ah, no la tenemos las declaraciones. Ah, no la tenemos. Pero pueden observar ustedes, hay parte de los daños que se causaron a esta tumba del gran maestro Johnny Ventura, que repito, repito, una enciclopedia musical, un patrimonio cultural de la música dominicana. O sea, nosotros debemos, no solo porque sea Johnny en este caso, sino desde ya romper con esta mala práctica. Y soy de los que apela a la sensibilidad humana para evitar que este tipo de cosas no sigan pasando. Cuando vamos a empezar a darle valor a lo nuestro, Johnny fue una persona que aportó demasiado a lo que es la música dominicana, al folclor nuestro y a otras ramas más, porque también, no sé si ustedes sabían, a la comunicación también, aunque muy poco, pero fue locutor. Y entiendo que no es justo esto que ha realizado estos actos vandálicos de estos denominados piperos, que en su mayoría penetran a las propiedades para sustraer cositas, veloncitos y demás, pero eso genera una gran incomodidad entre los parientes. Y en este caso, a mí personalmente, que soy amante de la música de Johnny Ventura, lo veo como una falta de respeto a la cultura. Claro, al 100%. Se vio el descontento lo que fue a través de redes sociales, parte de hijos de Johnny Ventura en Andy Ventura. Señores, es increíble la falta de respeto a que ni los muertos se salvan, como dicen en este país, en donde ellos con mucho amor, con mucho respeto, decidieron tomar lo que fue el adornar en este ámbito la tumba de su padre, bien bonita, bien segura, para cuando ellos como familia, ya es el cabo de año o el mes, que acostumbramos nosotros a hacerlo, pues, ir y rendirle lo que es estar cerca un poquito y tener eso bien bonito también, todos sus fanáticos que tengan la oportunidad, que puedan ir, pues, verlo, llevarle algún tipo de flores, lo que sea, y que lamentablemente hacemos todo un pipero, o no pipero, vayan y hagan ese tipo de vandalismo a lo que es eso. Entonces, hay que regular la parte de lo que es las personas, porque no todos los cementerios tienen que poner un equipo de seguridad por decir algo, porque es de aquí, es de aquí, es una cosa que sola yo no voy nunca, en ninguna hora del día, porque es increíble. Entonces, tienen que hacer hincapié en esto, no entiendes, ya sea el alcalde de esa ciudad, lo que sea, en lo que es tener mayor seguridad para las personas que invierten en sus lápidas, en organizarlas, en su hierro. Yo conozco una gente allá en los Riles que ya compra candado semanal, semanal, ¿por qué lo llevan? Porque ella construyó todo su hierro bien, bien, puso su candado para adentro, tener su velón y todas sus cosas, como buena cristiana católica y eso, y semanal ella va a limpiarla, y semanal compró un candado nuevo, porque que se lo llevan, ¿para qué? Para lo vicio. Entonces, es increíble que tú hagas para tener eso bonito, porque cada quien tiene su creencia y sus cosas, pero que vean este tipo de vandalismo, porque sí, que no se le tome en cuenta, porque la gente, independientemente de que un muerto invirtió. O sea, que yo ni me puedo morir tranquilo. No. Ni eso. Ni eso. Al tener esta muerta, la prenda que es un candado. No, mira, pero sería interesante ver qué tipo de cementerio, es porque yo entendía de que los restos de Johnny Ventura estaban en un cementerio, se pudiera decir, privado, ¿me entiendes? El Cristo Redentor. Ah, el Cristo Redentor, pero es un cementerio público. Sí. Ok. Es que Johnny es un tipo de pueblo. Sí, pero hay unos tipos de cementerios, de personajes, por ejemplo, como Johnny, y así, por ejemplo, van a unos tipos de cementerios que son unos cementerios por ese mismo, no porque él sea un tipo de pueblo, sino para evitar ese tipo de desorden que hay en esos cementerios públicos, de que todo el mundo tiene acceso, de que cualquiera entra, de que cualquiera profana una tumba. ¿Me entiendes? El saludo, disculpa, Angel. Esa fue una petición de él en vida, que no quería que lo llevaran a la puerta del cielo, que es un cementerio privado. Sí, eso es. Él quería que fuera justamente en ese, donde está su familia. Bueno. Tú vas, por ejemplo, a una de las tumbas, no sé si en la, por ejemplo, yo veo un muchacho, que se llama Israel Belén en YouTube, que él visita cementerios, el contenido del día, él le ha ido a donde está Joaquín Balaguer, donde está, ¿cómo que se acorporán? Es un cementerio que tú no entiendes, todo el mundo entra ahí, ¿me entiendes? Sí, pero es lo que decimos, independientemente de que no haya un artista, o tu familia que se murió, no sea un artista, alguien reconocido, tiene de que haber más seguridad y protección en ese ámbito de las cosas que la gente invierte. Oye, lo que dice Mendy, que hay cementerios de ricos que no dan de sonido y de morir. No, porque al final, al final del día es la misma vaina, donde te entiendes, porque como quiera tú vas por un hoyo, pero es más, la familia, la familia elige un tipo de cementerio, por eso, ¿no? Tanto el viejo de aquí, el cementerio viejo de aquí, de Macoría, ese cementerio no bueno. Yo no voy ni sola. O sea, ahí hay un desorden, ese cementerio viejo. Ahí mismo en el frente. Ahí hay un desorden, ese cementerio viejo. La totala de Lilo a doblar. Ni sola. La pobre tumba del varón la tienen de relajo. Me atracan allá dentro. La tumba del varón parece una cafetería llena de comida. Un muerto sale, el caribe estuvo el mismo. ¿Pero dónde vas a pasar maná? Pero tú, oíste. Allá atracan allá dentro. La tumba del varón parece una cafetería, un comedor. Sí, yo lo vi llevando de arenca y vaina. Arenca y vaina. ¿Por qué te llevas eso? De que arenca la tumba del varón. No, yo no, yo quiero saber. La de mi tienda y la han robado todo. Llevan arenca, llevan comida, vaina, yo hice reportaje en mi canal de YouTube. Abandonado. Donde se ven los muñequitos de amarre. Pinchado. Sí, yo lo hice en YouTube. Eso está ahí, vayan a verlo. Vaina, vaina 13, viene 13. Están muchas ganas que tú fuiste en media grada también. No, sí, pero yo tengo como otro contenido en el cementerio y hay uno donde yo grabo, grabo los muñequitos. Yo hice uno con Vicente, con Vicente. Ay, la muchacha. Sí, yo hice uno con Vicente, pero lo de Vicente fue un contenido de que, por ejemplo, es un contenido jocoso un tanto divertido que no tiene nada que ver con asuntos de muerte ni nada de eso.